Adentro Adentro Y en los orgullos de antes lloran los auses su muerte Y en los orgullos de antes lloran los auses su muerte Segunda Adentro El día se viene lento, lo esperan rosadas nubes Para contarle del luto que embarga los hondos valles Para contarle del luto que embarga los hondos valles Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el monte De noche lo dará el viento pa' que lo arrié por los aires De noche lo dará el viento pa' que lo arrié por los aires Ha muerto el indio poeta, silencio le hace lo cerque Y en los orgullos de antes lloran los auses su muerte Y en los orgullos de antes lloran los auses su muerte Y en los orgullos de antes lloran los auses su muerte